Hola a todos, bienvenidos a la clase 2 de la semana 7. Seguimos con el tópico de evolución estelar, pero en esta clase en particular estaremos hablando de la teoría de la secuencia principal. Hasta ahora hemos explicado los distintos regímenes en los cuales se encuentran las estrellas de acuerdo a los procesos que ocurren en sus núcleos, siguiendo los diagramas de temperatura y densidad. En particular en esta clase no haremos el mismo análisis de estos diagramas, sino que nos concentraremos en las ecuaciones que describen la estructura estelar. Vamos a iniciar, como les digo, con la teoría de secuencia principal. Recordemos que en secuencia principal, la característica principal es que las estrellas se encuentran quemando hidrógeno en su núcleo. De las observaciones, en muchos trabajos en la literatura, se encuentran relaciones empíricas entre temperatura y luminosidad, como observan acá, y entre luminosidad y masa. Estas relaciones, sobre todo el caso de la segunda relación, es calibrada en términos de la masa y luminosidad solar. Podemos retomar uno de los diagramas, más específicamente el último diagrama de la clase anterior, en el cual tenemos la densidad en función de la temperatura, y aquí observamos a grandes rasgos los tres regímenes especiales, ¿no? O bueno, los tres regímenes en resumen que son presión de radiación, gas ideal y presión de electrones generada, ¿no? Y observamos en estas rectas, nuevamente, los distintos procesos que se llevan a cabo de acuerdo a la masa estelar, teniendo en esta primera recta, o bueno, en esta primera curva, los correspondientes a procesos cadena-protón-protón, ciclo CNO, aquí triple alfa, y aquí tenemos quema de carbono, quema de oxígeno, y quema de silicio, y finalmente las franjas de inestabilidad, donde tenemos fotodesintegración de hierro, y producción de pares, ¿no? Con esto, respectivamente, recordábamos que cada uno de estos procesos necesitaba una temperatura para poder llevarse a cabo, ya que cada uno de estos procesos, pues, se hacía la fusión de distintos elementos. Veíamos que acá estábamos hablando de hidrógeno, a helio, helio y otros productos, y así vamos a productos mucho más pesados. Entonces, ¿cuáles son, tomando en cuenta todos estos argumentos que hemos estado dando, cuáles son las ecuaciones que describen la estructura de una estrella, siempre y cuando estemos bajo la suposición de equilibrio hidrostático, y de que tenemos una ley de opacidad analítica? Bueno, esas ecuaciones son estas que observamos acá, que son las que nos describen la estructura de una estrella, en este caso particular, nos vamos a centrar en secuencia principal, es decir, quema de hidrógeno produciendo helio en el núcleo. Estas ecuaciones nos relacionan presión, masa, radio, flujo luminoso, temperatura y densidad. Recordamos que el estado más común del gas estelarionizado es el de gas ideal, entonces, nuevamente, cada vez que encontremos esta constante, nos estaremos refiriendo a la constante de gases ideales. Notamos, estas son ecuaciones diferenciales, hay muchas técnicas para resolverlas, pero en particular, por simplicidad, lo que hacemos simplemente es ayudarnos con unas variables auxiliares, unas funciones auxiliares, para poder resolver estas ecuaciones, este sistema. Entonces, partimos de estas cinco ecuaciones de estructura, y definimos las variables en estas ecuaciones, en función de unas funciones adimensionales, f1 hasta f5, que están multiplicando a otras variables que tienen las mismas unidades que nuestras variables iniciales, que llamaremos r estrella, p estrella, ro estrella, t estrella y f estrella. Es importante tomar en cuenta o resaltar que esta variable x que estamos usando en estas funciones nos va a referir a la fracción de masa, es decir, a qué parte de la estrella nos estamos refiriendo, qué fracción de masa tiene. Por ejemplo, si este número es 1, pues nos estamos refiriendo a la masa de toda la estrella. Mientras que si esto es 1 medio, pues estaríamos hablando solamente de la mitad de la masa. Este número m va a ser arbitrario porque va a representar la masa de la estrella. Y m, precisamente esta cantidad de masa. Y x, como les decía, la fracción. En el caso particular de las deducciones que se van a hacer de aquí en adelante, estamos considerando una ley de opacidad constante. Uno de los ejercicios de la tarea, precisamente, es hacer las mismas deducciones que les voy a mostrar de aquí en adelante, cambiando capa, que es la opacidad. Es un ejercicio bastante sencillo. Si siguen de aquí en adelante la deducción con bastante cuidado, pueden hacerlo sin ningún problema. Entonces, tomando en cuenta estas redefiniciones y nuestras cinco ecuaciones de estructura, procedemos a hacer sustituciones convenientemente. En primer lugar, la primera ecuación relaciona la presión con la masa y el radio. Sustituimos p, m y r, tomando en cuenta siempre que tanto p estrella como p son constantes y estas funciones auxiliares que son adimensionales no tienen unidades, ¿no? Bueno, valga la redundancia, son adimensionales, ¿no? Pero son funciones que sí varían en función de x. Entonces, en primer lugar sustituimos p y derivamos a p. Recuerden que siempre estamos derivando en función de x, entonces el diferencial de p va a ser la derivada de p, que es esto. p estrella es constante, sale como una constante precisamente siguiendo las reglas de derivación. Tenemos que esto es p estrella por la derivada de f2. El mismo procedimiento con m, que lo sustituimos como x por m, m es constante, m por dx. Y en el segundo miembro de la ecuación, hacemos exactamente lo mismo, operamos algebraicamente. Y ahora lo que hacemos simplemente es dividir esta ecuación en dos ecuaciones, tomando en cuenta que esta parte izquierda de acá contiene todas las constantes adimensionales, mientras que, perdón, todos los parámetros adimensionales, mientras que aquí colocamos todos los parámetros que sí tienen dimensiones. Lo que haremos más adelante precisamente es que estos conjuntos de ecuaciones no lineales nos van a permitir dar solución a las ecuaciones de estructuras. Entonces, aquí ya tenemos una expresión para p estrella. Partimos de p de m y tenemos una expresión para p estrella. Haciendo un procedimiento análogo para la segunda ecuación que relaciona el radio con la masa y la densidad, sustituimos r, derivamos, recordando que en este caso r estrella es constante, lo mismo para dm, m es constante, y en el segundo miembro de la ecuación, miembro derecho, sustituimos rho por f3 de rho estrella, cuidadosamente, y r por f1 por r estrella. Entonces, tenemos esto hasta el cuadrado, y esto está siguiendo la definición. Nuevamente separamos las cantidades adimensionales, obtenemos esta ecuación, y obtenemos un valor para r estrella, rho estrella, perdón. Hacemos un procedimiento análogo para la tercera ecuación, que nos relaciona la temperatura con la masa y el flujo luminoso, además, y el radio. Sustituimos, derivamos t, que es, t es constante, t estrella, por df4, derivado de f4, perdón. Aquí, casualmente, tenemos dm, sería m por dx, retomando de lo anterior, estos son constantes, nuestra opacidad, cambiamos t por su variable auxiliar y por t estrella. Nuevamente, f es f5 por f estrella, y 4pi, f1, r estrella, sería, es lo que obtenemos de sustituir 4pi por r cuadrado, que es r, tiene esta expresión, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo, separamos, por una parte, las cantidades adimensionales, y así obtenemos una expresión para el flujo luminoso estrella, en términos de la temperatura estrella, el radio estrella, y la masa arbitraria m. Mismo procedimiento para la cuarta ecuación, sustituimos, esta ecuación nos relaciona el flujo luminoso con la masa, la densidad y la temperatura, entonces tenemos que f es f5x por f estrella, sustituyendo, recordando que f estrella es una constante, nos queda f estrella por el diferencial de f5, m va a ser, como siempre, x por m, m es constante, nuevamente aquí tenemos, del lado derecho, ρ va a ser f3 por ρ estrella, y la temperatura va a ser f4 por t estrella, como tenemos en la diapositiva pasada, f4 por t estrella, esto a la n, siempre teniendo mucho cuidado con las potencias, operamos, y nuevamente dividimos, separamos en dos ecuaciones, una con las cantidades adimensionales, y en otra obtenemos directamente una expresión para f estrella. Continuamos, y así obtenemos para la última ecuación de las 5 espaciones de estructura, que nos relaciona la presión con la densidad y la temperatura, sustituimos r por f1 por r estrella, ρ por f es igual a f3 por ρ estrella, y t es f4 por t estrella. x tiene la misma definición que hemos venido usando en todas las ecuaciones, sustituimos p por su correspondiente definición, que tenemos de las expresiones anteriores, que podemos retomar, aquí está, es f2 por p estrella, entonces tenemos f2 por p estrella, tenemos ρ es f3 por ρ estrella, y finalmente t es f4 por t estrella. Separando nuevamente las cantidades adimensionales, tenemos esta expresión, y finalmente una expresión para t estrella. Retomando todos estos cálculos que se han hecho, tenemos por una parte, estas ecuaciones no lineales, que son completamente independientes de m, con x tomando valores entre 0 y 1, recordemos que x nos permite saber cuál es la fracción de masa a la que nos estamos refiriendo, y por otra parte, estas ecuaciones, dependientes de la masa arbitral, tenemos dos conjuntos de ecuaciones, en este caso ecuaciones no lineales, tenemos este conjunto de acá, y estas expresiones para cada uno de estos parámetros estelares, y esto lo obtuvimos partiendo de estas nuevas redefiniciones que tenemos aquí. Lo que hacemos ahora es proceder a usar estas redefiniciones para poder llegar, como era desde un inicio nuestro objetivo, a darle validez a estas relaciones empíricas entre masa y luminosidad, o entre luminosidad y temperatura. Entonces, en primer lugar lo que hacemos es, con estas expresiones que hemos obtenido de p estrella, ro estrella y t estrella, vamos a sustituir en esta ecuación. Entonces tenemos, tenemos que t estrella es igual a p, de hecho aquí tenemos p, entre la constante de gases ideales por la densidad estrella, ¿no? Entonces sustituyendo esto, estos dos valores que hemos obtenido de resolver los sistemas de ecuaciones, obtenemos esto, operamos adecuadamente, nos queda aquí, tenemos m cuadrado entre m, este es m, aquí tenemos r estrella a la 4, entre r estrella al cubo, nos queda r estrella, y llegamos a esta expresión. Nuevamente, si sustituimos, esta, para retomar, estamos sustituyendo estos valores en las ecuaciones que ya hemos obtenido, de hecho, si retomamos, observen que nosotros estamos sustituyendo en la primera parte, p estrella, ro estrella, en t estrella, que es esta, ¿no? Y obtenemos esto. Y también estamos sustituyendo t estrella, en f estrella, ¿no? Que esta f estrella fue lo que obtuvimos, ¿no? Entonces, sustituyendo t estrella en f estrella, que es esto, se obtiene lo siguiente, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos t estrella a la 4, que es exactamente esto de acá. Tenemos por otra parte, y operando correctamente, tenemos que esto nos queda a por c entre la opacidad por mu por g entre la constante de gases ideales por este m a la 4 entre m, nos queda m a la 3. Y así, finalmente, hemos pasado a la siguiente expresión, que nos da una expresión para f estrella, ¿no? Que nuevamente, estas expresiones las sustituimos en las iniciales, y, bueno, esto ya nos da directamente los valores de los parámetros de la ecuación de estructura. Cabe a contar que el flujo radiativo escala como la masa al cubo, como podemos ver acá, y una estrella de 10 masas solares tendrá mil veces más flujo que una de una masa solar. Esto es fácilmente verificable. Proseguimos así, y ahora lo que hacemos es tratar, como les decía desde un inicio, buscamos darle validez a esta relación empírica que tenemos entre masa y luminosidad. Retomamos entonces de toda la operación que hicimos para dar una solución a las ecuaciones de estructuras, obtuvimos de ese procedimiento este valor de f estrella como podemos retomar de esta lámina, obtuvimos ese valor, y por otra parte de la lámina anterior obtuvimos esta expresión para f estrella. Que de allí fue que sacamos esta conclusión de cómo cambia el flujo radiativo de acuerdo a la masa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Procedemos, en primer lugar, a igualar estas dos expresiones, ya que son ambas representaciones de f estrella, agrupamos y sustituimos convenientemente recordando que ro estrella es m entre r estrella al cubo, t estrella es mu, p estrella entre la constante de gases ideales por ro estrella, y p estrella es gm al cuadrado entre r estrella al cubo. Haciendo estas sustituciones, tenemos, en primer lugar, sustituimos acá a ro estrella, ¿verdad? tenemos q0 por el valor de ro estrella que es este, y también sustituimos, aquí está m, y sustituimos a tn, que tn es este valor. Por otra parte, sustituimos del lado derecho a ac, capa, ya teníamos, mu por g, la constante de gases ideales, y m al cubo. Entonces, ahora sí, hacemos todas las sustituciones que eran necesarias, en este primer paso no hemos sustituido ro estrella, aquí sustituimos ro estrella, aquí, lo que hicimos en primer lugar fue sustituir a t estrella n, ¿no? Porque recuerden que teníamos en el lado izquierdo, q0 ro estrella t estrella n por m, entonces aquí tenemos q0 ro estrella, esto es t estrella, a la n, por m, aquí sí hemos sustituido ro estrella, y procedemos a sustituir en esta expresión de t el valor de p estrella, ¿no? que es este de aquí. Y abajo tenemos nuevamente ro estrella, pero recuerden que aquí tenemos una potencia a la n. Todo esto multiplicado por m y luego del miembro derecho de la ecuación tenemos las constantes y esto está multiplicando a mu g entre la constante de gases ideales a la 4 por m al cubo. Aquí lo que hacemos es simplemente un poco de carpintería y agrupamos convenientemente, entonces recuerden, por ejemplo, acá tenemos m al cuadrado, aquí tenemos m, esto con este nos queda m, este sería m a la n y este con este sería m a la n más 2. Y de este lado tenemos m al cubo que pasa dividiendo. por otra parte tenemos esto es r estrella a la 4 a la n y este es r estrella a la 3 entonces esto sería r estrella a la n más 3 y lo que hacemos acá en este caso es por un momento dejamos de lado todas las constantes y escribimos simplemente esta ecuación de esta forma, no como proporcionalidad. luego operamos acá entonces m a la n más 2 entre m a la 3 nos queda que esto es r estrella que es proporcional a m a la n menos 1 entre bueno entre n más 3 ¿no? porque simplemente pues estamos sacando raíz de n menos 3 en este término para tener una expresión de proporcionalidad directa con entre masa y radio. prosiguiendo haciendo este mismo tipo de cálculos y si sustituimos este valor que hemos encontrado de r estrella en la densidad estrella que obtuvimos de las ecuaciones de estructura obtenemos lo siguiente que r o estrella escala como m al cuadrado por 3 menos n entre 3 más n cada cotar que para esta expresión que hemos encontrado de r o estrella si sustituimos n mayor que 3 obtenemos que la densidad decrece con el aumento de la masa para las estrellas de poca masa se tiene que el resultado sería una densidad mucho mayor y si tomamos valores específicos como n igual 4 y n igual 16 en esta ecuación estaremos obteniendo los valores de densidad correspondientes a los extremos de alta y baja masa respectivamente ahora lo que queremos hacer es validar las ecuaciones de continuidad y lo que hacemos es sustituir el valor que ya hemos hallado de r estrella y usar la ecuación que mostramos al inicio obtenida empíricamente de las observaciones que escala la luminosidad con la masa y esto se va a sustituir en esta expresión de la luminosidad en términos del radio la constante de Wolfsman y la temperatura eficiente en primer lugar vemos esta dependencia de la luminosidad con el radio y recordamos que hemos hallado una dependencia de el radio con la masa entonces sustituimos en primer lugar r cuadrado como esto al cuadrado de aquí despejamos o hallamos m al cubo y vamos a encontrar una representación o una expresión de m en función de la luminosidad usando esto entonces nos quedaría l a la esto en resumen este r cuadrado se ha escrito en función de la luminosidad dando paso a esta expresión lo que es l a la 2 tercios de n-1 sobre n-3 entonces así tenemos directamente una expresión de la luminosidad en términos de la temperatura efectiva si tomamos valores correspondientes a los extremos de baja y alta masa correspondientemente respectivamente perdón obtenemos esta expresión para la dependencia de la luminosidad con la temperatura efectiva notando que tenemos una pendiente en esta relación mucho menor para las estrellas de baja masa podrán notar que en una de las tareas el procedimiento es muy similar pero lo que se busca es encontrar la dependencia de la presión con la temperatura para estos extremos de baja y alta masa otra cantidad que es muy importante tomar en cuenta y que tiene gran relevancia en astrofísica en general es el tiempo en secuencia principal que lo que nos habla es el tiempo que va a pasar una estrella en esta fase es decir quemando hidrógeno en él como dijimos desde un inicio desde la primera clase el tiempo de vida de una estrella viene dado en términos del combustible que tiene o de su reservorio nuclear y esto va a ser proporcional a la masa ya que la masa nos va a decir que proceso va a ocurrir en el núcleo para proceder a la fusión de estos elementos la tasa de consumo de este combustible nuclear es igual a la tasa de energía de liberación de luminosidad y esto por los resultados que vimos anteriormente entonces en términos generales para la secuencia principal se tiene que este tiempo es proporcional al cociente entre la masa y la luminosidad pero ya hemos visto de las expresiones anteriores que esto escala como la luminosidad al cubo es decir que esto escala como 1 entre la masa al cuadrado entonces así cabe preguntarse cuál es la mínima masa para que ocurra la quema de hidrógeno entonces hay que resaltar que en estrellas masivas al mismo tiempo es curioso las más masivas son las que viven menos y la evolución de estrellas menos masivas durante su evolución en general estas estrellas dejan la secuencia principal porque necesitamos un límite mínimo de masa para que ocurra esta reacción esta quema de hidrógeno en el núcleo entonces cuando uno hace una revisión de la literatura uno observa que en general esta secuencia principal tiene una extensión y hay cierta dispersión es decir no es completamente una línea cuando uno estudia acúmulos por ejemplo a distintas edades entonces hay toda una variedad de escenarios de acuerdo a las masas entonces vamos a ahondar un poco más en este en este tiempo entonces sustituimos de las relaciones que obtuvimos anteriormente el valor de r estrella que escalaba con la masa y de una de las ecuaciones de estructura del inicio tenemos que la temperatura es igual a esta expresión entonces lo que hacemos en primer lugar es sustituir aquí r estrella y obtenemos y bueno dejando por ahora las constantes de lado tenemos que t estrella escala como m a la 4 entre n más 3 claramente de hacer aquí toda la operación es bastante evidente no sé simplemente sustituimos r estrella acá operamos y obtenemos este exponente de aquí esta relación se satisface y en particular para el centro de la estrella se tiene que si tomamos el extremo de baja masa esto escala como m a la 4 entre 7 recuerden que siempre hablábamos cuando estábamos haciendo las redefiniciones para resolver este sistema de ecuaciones diferenciales hablábamos de una fracción de masa entonces cuando estamos hablando de t central estamos refiriéndonos a x igual a 0 recordemos que el sol está quemando hidrógeno en helio mediante la cadena protón-protón y esto lo sabemos por la posición que tiene en el diagrama hr que nos da precisamente la relación que hay entre luminosidad y temperatura efectiva esta expresión puede ser fácilmente llevada no solamente una proporcionalidad sino una igualdad utilizando los valores de los parámetros solares para recalibrarla porque recuerden que teníamos un montón de constantes que fuimos dejando de lado pero lo que hacemos simplemente es llevarlo a esta relación dividiendo por la temperatura central del sol y la masa del sol así obtenemos que para la secuencia principal existe una temperatura mínima para quema de hidrógeno esto lo sabemos de la clase anterior que se mencionó y esta temperatura es de 4 millones de Kelvin de la relación de masa temperatura que vimos anteriormente se tendría esto recuerden que aquí estamos acotando esto por la temperatura mínima entonces esta expresión nos dice que el cociente de la masa entre la masa del sol es mayor a la temperatura mínima para la quema de hidrógeno entre la temperatura central del sol a las 7 cuartos esto por el exponente que hemos obtenido para baja masa y recuperando de la literatura tenemos que la temperatura central del sol es 1.5 por 10 a las 7 Kelvin rehaciendo todos estos cálculos y recuperando de la relación empírica que teníamos en un inicio que nos dice que la luminosidad escala como la masa al cubo tenemos que la luminosidad mínima entre la luminosidad solar es igual a la masa mínima entre la masa solar al cubo y esto es aproximadamente esta relación de 10 a la menos 3 porque ya hemos visto que tenemos una relación entre masa y temperatura y pues de allí podemos deducir precisamente ese valor de masa mínima esto da como resultado que por ejemplo para una masa una estrella con masa de punto 1 masas solares ella ya pueda entrar o permanecer en la secuencia principal porque este va a ser el límite inferior cabe acotar que para estos resultados se adoptó una opacidad constante como les recuerda en una de las tareas van a suponer una opacidad que no es constante pero si es analítica las pendientes de los resultados que les estoy mostrando acá van a cambiar al tomar esa otra opacidad y hay que tomar en cuenta que la composición de las estrellas no es la misma en todas por eso como les comentaba para la lámina anterior si nosotros vemos un diagrama HR de un cúmulo por ejemplo de estrellas ellos no siguen estrictamente una línea sino que hay cierto grado de dispersión y es precisamente por esta composición nosotros hasta ahora pues estamos suponiendo que la composición de las estrellas es homogénea y estamos ignorando los procesos de convección y además hay que tener muy presente que todas estas deducciones que estamos haciendo solo son válidas para la secuencia principal por las temperaturas y por todo esto que les comento de la composición luego pues en parte para hacer un resumen de toda la estructura aquí les muestro un diagrama de la densidad con la temperatura como escala entonces aquí lo que les estoy mostrando son rectas y cada una de estas rectas representa uno de los estadios evolutivos de una estrella entonces para poder entender cuál sería la trayectoria tendríamos que unir los puntos entre 0 y M para poder determinar esta estructura esta trayectoria de una estrella arbitraria si observamos aquí en este diagrama tenemos unas O y estas O representan la evolución de una estrella de 10 masas solares entonces esa estrella parte de la secuencia principal aquí está en la zona de gas ideal con quema de hidrógeno por cadena por cadena protón protón o ciclo CNO luego pasa a la rama de las gigantes posteriormente a la rama horizontal luego a la rama sintótica de las gigantes super gigantes y finalmente entra al régimen degenerado y finaliza como una enana blanca entonces hay que recordar que en este caso pues en las ecuaciones que hemos dado estamos asumiendo un equilibrio hidrostático también hay un montón de fenómenos ocurriendo acá incluso fenómenos gravitacionales porque recordemos que en la primera parte en la secuencia principal hay una quema de hidrógeno esta quema de hidrógeno finaliza en algún punto ya después durante esta quema pues sigue ocurriendo una contracción a medida que este núcleo se contrae se calienta y alcanza cuando ya cesa la quema de hidrógeno el núcleo se sigue contrayendo aumenta su temperatura y al aumentar su temperatura puede empezar a fusionar otros elementos entonces cuando estamos en la secuencia principal solo estamos quemando hidrógeno luego ese quemado de hidrógeno esa fusión finaliza y en esta fase que es la de gigantes rojas se ha agotado el hidrógeno y se empieza en el núcleo perdón solo se ha agotado en el núcleo y se empieza a hacer una quema de hidrógeno pero en capas externas al núcleo que empieza a quedar como una especie de cebolla entonces en estas capas externas se empieza a quemar hidrógeno en esta fase de gigante y el núcleo por otra parte pues que ya no hay hidrógeno se sigue contrayendo como les comento y les comento y ya cuando se ha alcanzado la temperatura suficiente en el núcleo para este umbral para poder empezar a quemar el helio ya se entra a lo que es la rama la rama horizontal aquí ya hay fusión de helio en el núcleo y cuando ya se agota esta fusión se sigue contrayendo el núcleo recordemos que en este caso en esta rama como podemos observar acá para 10 masas solares ya estamos en en esta en este régimen donde operan los mecanismos triple alfa como podemos observar acá que es precisamente el quemado a partir del helio ¿no? y en la fase D que es la de la asintótica de las gigantes ya tenemos otro nos acercamos a otro tipo de de quema porque tenemos otras temperaturas mucho mayores aquí el núcleo se está expandiendo pero sigue habiendo este ajá perdón siempre recuerden que cuando estamos en esta parte de gases ideales pues y mientras nos mantengamos en contracción a medida que se contrae el núcleo aumenta la temperatura pero en las zonas externas a medida de que hay una contracción del núcleo las zonas externas se expanden y en estas como cáscaras que están fuera del núcleo sigue habiendo fusión de elementos entonces en las envolventes vamos a tener en esta fase de AGB o asintótica de las gigantes vamos a tener distintas envolventes en una se va a estar fusionando hidrógeno en helio y en la otra helio en elementos mucho más pesados y finalmente en esta fase E ya no hay procesos nucleares operando ya la temperatura es bastante alta y ya se empieza a perder ligadura entonces aquí lo que observamos que vamos a ver más adelante es como una especie de capa como una especie de cebolla donde en cada una de las capas hay distintos elementos ya no hay quema y en este punto pues lo que ocurre es que ya si la estrella por buscar ganar este equilibrio se sigue contrayendo entonces entra en un régimen degenerado porque se sigue contrayendo pero ya la estrella no se calienta sino que empieza a enfriarse indefinidamente y ya cae en lo que es la secuencia de las enanas blancas entonces como resumen aquí podemos observar algo más esquemático de todos estos procesos que les comentaba entonces en la primera etapa que es la de secuencia principal tenemos la quema hidrógeno en el núcleo en la de las ramas gigantes tenemos que bueno observar aquí ya empieza como esta estructura de cebolla se está quemando hidrógeno en esta capa más externa que cubre el núcleo y aquí tenemos un núcleo inerte de helio que ya no hay nada quemándose pero luego sigue activándose este colapso esta compresión del núcleo entonces aquí ya empiezan a alcanzarse temperaturas mucho más altas como les decía para la quema de hidrógeno de helio perdón y se sigue quemando en estas envolventes hidrógeno esto ya es la rama horizontal que aquí representativa podemos encontrar un tipo de estrellas que son estrellas variables que se amanerro reliras que están pasando por esta etapa luego finalmente como les comentaba pues ya está una de las etapas digamos más ricas en cuanto a la cantidad de elementos es esta de la rama sintótica de las gigantes entonces tenemos un núcleo que tiene carbono y oxígeno una corteza o una capa donde se está quemando helio en elementos más pesados y finalmente la capa más externa donde se está quemando hidrógeno entonces cada cotar que en estas etapas las capas más externas empiezan a ser poco ligadas y ocurren vientos estelares muy muy potentes entonces gran parte de esta estructura se pierde veremos más adelante también que mucha de la bueno la evolución de la estrella en general las fases por las que puede atravesar va a depender críticamente de su masa inicial porque como hemos dicho antes estrellas menores a punto un masa solares no van a tener la temperatura suficiente en su núcleo para iniciar la la quema de hidrógeno entonces allí ocurren otro tipo de fenómenos y luego estrellas mucho más masivas de hecho por encima de 10 masas solares tienen una evolución mucho más violenta entonces este es como el panorama general tomando en cuenta las ecuaciones de estructura estelar y más adelante pues ya iremos tratando por separado varias de estas fases de la evolución estelar nos vemos en la próxima clase y y